La creación del carnaval de verano, la idea, se le da trámite cuando Jairo Polo, el presidente de la Corporación Autónoma del Carnaval Gay, hace como ocho años venía con la idea de que en Europa, donde hay espacios de malecón de río, de mar, donde hay plazas anexas al río, al mar, se hacen festivales, se hacen carnavales. Entonces nosotros nos constituimos en una fundación carnaval de verano, mar y río, porque tenemos un malecón del mar y tenemos un malecón del río. Entonces yo creo que era necesario utilizar ese espacio para la parte cultural más importante de Barranquilla, que es su carnaval, poder nosotros tener ahí un espacio. Entonces el carnaval de verano se crea hace dos años y está compuesto por la Corporación Autónoma del Carnaval Gay, el carnaval de la 44, carnaval de la 84, carnaval del suroccidente, tambó y carnavalada. Invitamos a la alcaldía a través de la Secretaría de Cultura y a Carnaval SAS a unir esfuerzos para que le demos a Barranquilla un evento más de su edad que jalone el turismo nacional e internacional, aprovechando la belleza del malecón del río. Entonces fue así como que para mañana 14 y el sábado 15 en el malecón vamos a hacer la primera versión del carnaval de verano, mar y río, que tiene cuatro componentes. Uno de los más importantes es exaltar y mostrar la riqueza del patrimonio oral y material de la humanidad. A partir de las 5 de la tarde va a haber mañana viernes y el sábado un desfile con las expresiones patrimoniales. ¿Qué es eso de expresiones patrimoniales? Vamos a ver una de las mejores cumbiambas, uno de los mejores congos, garabato, paloteo, mapalés, sonde negro, diablos, gusanos, goleros, disfraces, letanías. Allí en toda su esplendor, diferente a lo que es un desfile de carnaval donde hay mucha gente, sobre todo con ingesta de alcohol, tirada de espuma, empujones, a veces los grupos corren. Aquí los vamos a poder apreciar en un trayecto de 800 metros en el malecón, pegado a la baranda del río. Y después de ese desfile corto se queda cada una de las expresiones en una estación. Entonces la familia se va a acercar a la estación. Además de tomarse fotos con los goleros, con los diablos, con el gusano, con el congo, va a preguntar por qué las farotas de Talaigua son hombres vestidos de mujer. Y la directora le va a decir, estos hombres están vestidos de mujer porque hace más de 130 años fueron abusadas. Toda esa carreta del patrimonio. Eso lo vamos a ver de manera gratuita, mañana viernes y el sábado a partir de las 5 de la tarde. O sea, un plan antes de entrar a clase, los niños, los jóvenes están en vacaciones todavía y esperamos pues verlos allí para que apoyen, respalden y conozcan del patrimonio oral y material de la humanidad. Y después de ese desfile de las estaciones viene el Festival de Verano, que es una tarima hermosa donde la gente puede también disfrutar todo tipo de música allí al lado del río del malecón. Entonces la cita es mañana, viernes y el sábado en el malecón del río. Carnaval de Verano, Mar y Río, su primera versión.